Ah, bueno, lo estamos haciendo justamente para ver dónde están los errores y corregir. Lo que pasa es que no se corrige tan rápido eso. Y bueno, hoy mejoramos, en el primer partido mejoramos la actitud, sobre todo en el tercer y cuarto cuarto de defensa. Si no tenemos la costumbre de la defensa, en vez de defender, acompañamos siempre. Entonces, cuando empezás a acompañar, hay que defender, te hace el desequilibrio abajo. Bueno, eso va a llevar tiempo. Nosotros necesitamos estar bien en julio, como siempre hablamos, para jugar el segundo torneo. Lo que pasa es que debemos ir mejorando, debemos ir mejorando. Tenemos la pelota, no sé, 15, 18 segundos antes de jugar. Entonces, no se puede jugar. El Vasco se juega diferente, más rápido. Bueno, es lo que tenemos que ir entendiendo. Por ahora, nos falta mucho. Nos falta mucho. Estamos muy atrás. Muy atrás de... No comparado con otro equipo, quiero decir, estamos muy atrás de lo que tenemos que llegar a lograr. Lógicamente, hay que seguir entrenando. Hay que meter en la cabeza de los jugadores que el Vasco es intenso. Si no se juega intenso, no se puede jugar. Porque vos, prácticamente, en la intensidad de la defensa... O sea, no sé, no quiero enredarme para que la gente no lo entienda. Pero, hablando en criollo, no corrimos una vez de contragolpes. Hoy no corrimos una vez de contragolpes. Entonces, no somos intensos en defensa. No agarramos un rebote. Salimos enredados, lento. No podemos generar desequilibrio. Muchas pérdidas de pelotas. Muchas pérdidas de pelotas. Pero porque tenemos que jugar todas posiciones fijas. O sea, cuando vos tenés que jugar todas posiciones fijas. Si no hacés buena cortina, buena salida. Tenés el pivot que le podés pasar la pelota. Y de fin adentro se complica. Fijate que en un partido de 50 y pico de puntos nosotros tenemos poder para meter más. Esa es la realidad. Estamos jugando con un equipo que creo que es parecido a nosotros. O sea, no sé, hay que defenderlo. Si no defendemos menos de 60 y metemos más de 60, vamos a estar complicados. Pero no por número, te digo. O sea, hoy en la Liga Santa Fe 5, si no defendés los 60 puntos que el equipo contrario te meta 52, 53, es difícil ganar. Entonces, bueno, hay que ir acelerando. Lo que no se puede hacer en ataque, hay que mejorar la defensa. Por lo menos, si no metemos goles, tratemos de que no nos metemos nosotros. Va a servir seguramente la apertura para lo que vos decís, ¿no? Para Julio o el oficial. Sí, no, seguro. Esa es la idea. O sea, si nosotros tenemos la oportunidad de jugar, no sé, serán 8 o 10 partidos más o menos. Bueno, ir mejorando en cada partido. A veces es importante ganar un partido porque también te levanta un poco la moral. Pero bueno, hay que, básicamente hay que mejorar el juego. Porque si no se mejora el juego, es difícil. Tampoco es tan desalentador, lo que quiero decir. Pero yo veo como que nos falta. Estamos demasiado, no sé, demasiado fuera de ritmo de juego. El ritmo de juego no es correr, ¿eh? O sea, ritmo. Cuando vos, cuando tenés que penetrar, penetrá. Y si no podés tirar al arco, descargá. Entonces nosotros estamos con la pelota de la mano. A ver quién sale para pasarla. Y si no sale bien, es difícil pasarla. Y a veces encima la pasamos los tobillos, arriba. Entonces vos tenés un tirador que sale. Y en vez de dar la pelota en la mano para que tire, se tiene que agachar y levantarla. O saltar y agarrarla. Cuando cayó, tiene la marca encima. ¿Viste? Vieron ustedes la marca, digamos. Está intensa ahí arriba, arriba. Bueno. Eso es todo para trabajar. Esto es lindo y es así, digamos. Hay que ir mejorando. En la medida que uno va trabajando, va mejorando. Yo siempre se lo dije a los chicos. En la cantidad de notas que hablamos con ustedes, creo que material hay. Pero bueno, hay que tratar de agarrar un ritmo de juego. Hay que meterse en la cabeza como es. Como siempre hablamos. Chicos que hace 5 o 6 años que no jugaron, ya vimos. Ahora, vamos a meternos rápido. Porque no alcanza con lamentarnos que hace 5 o 6 años que no jugamos. Hay que mentalizarse y lo más rápido posible hacer un clip en la cabeza. Y que material hay. Bueno, individualmente tenés chicos capacitados. Juegan bien. ¿Face conjunto? Sí, claro. Bueno, es lo que siempre te decía. Es importante armar un equipo. Eso me corresponde a mí, lógicamente. Hay que convencer a los jugadores. Hay que hacerles entender cosas. Bueno. Vamos a ver si puedo hacerlo. ¿El lunes se sotea la apertura? Creo que sí. Yo no tenía exactitud si era el lunes o martes. Pero creo que se sotea la apertura. Apertura y no sé tampoco si van a ser 6 o 5 o 4 zonas. Sí, no sé. Sí, porque estaba la duda. Si eran 4 zonas de varios equipos o 6 zonas con menos equipos por zona. Bueno, la última. ¿Juegan contra tu ex equipo el semana que viene? Aparentemente podríamos jugar martes y jueves, sí. Ah, ¿vienen acá? Sí, vienen acá ellos. ¿Con los tigres que trajeron? Lo van a traer. Lo van a traer. No sé si van a jugar porque ellos están recién entrenando. Pero me dijeron que por lo menos lo van a traer. Sí, sí. La idea es jugar martes acá y jueves allá o al revés. Jueves allá y jueves acá y martes allá. Pero si jugamos cómodos, ir y volver. ¿Y sería una semana justo antes de arrancar? Una semana antes de arrancar, sí. Sí. Yo si me das la opción hoy te diría, mira, necesito que entrenemos. Pero la verdad es que podemos plantearnos un partido, un entrenamiento. Entonces, hoy sinceramente, arrancamos el primer, segundo, cuarto como un Maccabi. Marca, perdido. Bueno, el tercer cuarto mejoramos, mejoramos, vamos mal a la fricción. Eso es legal. Hoy vos podés marcar apoyándole el pecho a tus defensores. Antes se cobraba fútbol porque era Rossi. Entonces, eso no. Falta. Que se juega mucho con contacto. No se juega mirando como los otros juegan. Entonces, bueno, esa es la historia. Hay un clip en la cabeza que te dice, yo puedo hacer otras cosas. Pero salió, el tercer, cuarto, cuarto salió un poco mejor. Recuperamos un poco más de este marco. Pero bueno, es largo, es largo. Hay que mejorar en todo.